mis amigos gracias les doy por la vida que tengo feliz y contento gracias les doy y déjenme hacer un comentario hoy sábado 15 abril entonces vamos a ir a la feria de los grandes de San Marcos claro, pero vamos a ir a bailar claro, y a donde vamos a ir a bailar al salón de baile tiempo número uno que se encuentra sobre el segundo año de circunstancia al sur de la ciudad vamos a ir a bailar y las mujeres no pagan acuérdense que las mujeres no pagan es un hielo total en el salón de baile tiempo donde se presentan los grupos musicales y principalmente el grupo musical Los Tropicosos y el grupo musical Curción créanmelo, que es un hielo total donde se presentan estos grupos musicales principalmente el grupo musical Los Tropicosos donde se presenta el grupo musical Los Tropicosos que es un hielo total yo te amoño y yo siempre lo he dicho lo he publicado y lo he dicho el grupo musical Los Tropicosos es el grupo musical Los Tropicosos del Tiempo Para mí, se crearon, se iniciaron en el salón de baile del tiempo número uno. Dos que me encantan de maravilla y donde se presentan, eso es yo lo total. Yo soy Tío Ríos del Pirate con la Voz. Saludos a todos y les digo a la gente, póntense bien, que nos veamos el día de hoy. Vamos a bailar con los torticosos del tiempo, porque algún vicio tengo. Ustedes saben que yo lo tomo, yo no pudo, pero el vicio mío que yo tengo es bailar. El día de hoy voy a ir a bailar al salón de baile del tiempo número uno, con el grupo de buscar a los torticosos. Yo soy Tío Ríos del Pirate con la Voz, saludos a todos y les digo a la gente, por ser bien, ya que ando. Gracias. 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 Gracias.